Bueno, continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, precisamente en Sinuele. Hoy lunes 16 de mayo. Anocheciendo en la ciudad de Cali, precisamente aquí en la barra de Sinuele. Bueno, este anochecer ahorita de arriba hacia abajo. Anochecer en la ciudad de Cali. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, ya estamos en la estrella de Sinuele. En este anochecer acá en la ciudad de Cali. En este anochecer en la ciudad de Cali. Hoy lunes 16 de mayo. Anocheciendo en la ciudad de Cali, pero especialmente en Sinuele. Hoy lunes 16 de mayo. Llegamos al antiguo campamento de LN19, acá en la estrella. El puesto de salud es Silo de la estrella de Sinuele. Anochecer en la ciudad de Cali, que ha arrancado, puede ser el sol de la ciudad y ya subimos a Sinuele. Y estamos terminando este anochecer. Alcubrín. Acá, en la boca, el cartel de la estrella. ¡Suscríbete al canal!